El juzgado contencioso administrativo 2 de Ourense acaba de pronunciarse en contra de una gasolinera low cost del polígono de San Cibrao, que según el fallo, pese a que lleva más de un año funcionando, debe demolerse. El magistrado estima el recurso formulado por la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Ourense contra el acuerdo contrario a derecho de la Junta de Gobierno Local del Consejo de San Cibrao, que el 29 de enero de 2015 concedía licencia de obra y actividad para una unidad de suministro de vehículos a la empresa Superfuel. De esta forma condena a la administración local a ordenar el cese de actividad procediendo a la demolición de lo edificado en el plazo de dos meses. La sentencia no es firme, admite recurso ante el Tribunal Superior de Justiza de Galicia, por lo que es previsible que el derribo se aplace. El autor del proyecto de la gasolinera es un ingeniero técnico industrial. Dentro de sus funciones y especialidades no está la de proyectar instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos para su distribución al pormenor. La elaboración de un proyecto de esa naturaleza exige la intervención de un ingeniero superior. La sentencia deja claro que el visado del Colegio de Ingenieros al documento no es suficiente.